Considerando que en estos tiempos el transporte en vehículos menores no motorizados se ha incrementado y pensando en la seguridad de los usuarios, el INACAL aprobó la norma técnica peruana 329-300-2020, equipos de protección personal, cascos de protección para ciclistas y usuarios de monopatines y patines de ruedas. Esta norma establece los requisitos de calidad y métodos de ensayo para la elaboración de estos dispositivos de seguridad con la finalidad de proteger a los usuarios ante el riesgo de lesiones o accidentes. El documento técnico hace referencia a los requisitos de seguridad en cuanto a la construcción de los cascos, campo de visión, capacidad de absorción de impactos, evaluación de daños, entre otros. En cuanto al sistema de sujeción, la norma señala las características a tener en cuenta para la fabricación de la correa del mentón, dispositivos de cierre, color, resistencia, eficacia y facilidad de apertura. Finalmente, detalle información importante a considerar por los usuarios sobre el rotulado, el mismo que debe indicar el nombre o la marca del fabricante, la designación del modelo, la talla, el peso del casco, el año y trimestre de fabricación, entre otros. Para conocer más sobre esta norma técnica peruana, solo tiene que ingresar a la plataforma Sala de Lectura Virtual en nuestra página web www.go.pe.inacal.